Sí, Miriam, lo cierto es que ha sido una de las cuestiones más comentadas tras las elecciones europeas, también uno de los éxitos que más ha sorprendido en estas elecciones, pero ¿de dónde parte? ¿Quién lo lidera? ¿Y qué es lo que han obtenido? Pues bien, se trataría de una agrupación, ese es su nombre, se acabó la fiesta, este icono que están viendo de Sardilla es el icono que utilizan, puesto que así es como llama a su comunidad, las Sardillas, el líder es Alvise Pérez, su nombre real es Luis Pérez Fernández, pero se conoce con ese nombre y él mismo se define como un analista y consultor político. ¿Pero de dónde parte? Pues bien, la mayoría de sus seguidores le siguen en Telegram, en un canal que se hace llamar Las Noticias de Verdad, donde se abordan temas de corrupción y otros escándalos también, en redes sociales como en Instagram, donde acumula Alvise Pérez alrededor del millón de seguidores. ¿Y qué han obtenido? Pues han obtenido casi 800.000 votos, en total el 4,59% de los votos en esas elecciones europeas en nuestro país, por lo tanto, la representación de tres eurodiputados. Si siguen la lista que presentaron serían Alvise Pérez, Diego Solier y Nora Junco, los que asumirían ese cargo de eurodiputados con esta agrupación. Se acabó la fiesta. A los que cuesta poner cara, al 2 y 3. Gracias, Nerea. Vamos a analizar el fenómeno Alvise con José Pablo Ferrandi, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos. Hola, bienvenido. Hola, buenos días, Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí queriendo saber quién ha votado Alvise. Pues 800.000 electores, ni más ni menos. Pero sí, aquí para entender muy bien cuál es el fenómeno Alvise y cuál es el perfil del votante Alvise, tenemos dos fuentes. Tenemos los estudios preelectorales, y siempre a falta de los postelectorales, que nos darán mucha más información, pero los estudios preelectorales, que luego han afinado bastante bien, indicaban que el principal voto proviene de Vox, uno de cada cinco votantes de Vox en las elecciones generales del 23 de Jota del año pasado, estamos hablando de tres millones, es decir, uno de cada cinco de tres millones son los que han votado en esta ocasión a Alvise, pero además tiene otras procedencias, también en torno al 4% de votantes del PP también han optado en esta ocasión por la candidatura de Alvise, y en cierta medida menor también gente abstenida. En las elecciones generales últimas se abstuvo y en esta ocasión ha decidido votar y optar por esta papeleta. Estamos hablando de que podría haber hecho daño o no, o si son votantes de PP, votantes de Vox, podría haber hecho daño estos dos partidos que habrían conseguido más escaños si no hubieran votado a Alvise, y buscando un perfil, hay un perfil homogéneo, estaba viendo que se estaba recabando información, parece ser que ha predominado ese voto en zonas del sur, en estrarradio de las ciudades, y en un voto joven, y en ciudades donde hay más elevadas tasas de desempleo, ¿esto es así, José Pablo? Efectivamente, fíjate que se diferencia ahora cuál es el electorado, a pesar de que provienen del Partido Popular y principalmente de Vox, pero hay diferencia ahora en cuál es el perfil del electorado de estos partidos, porque realmente la atracción que ha supuesto la candidatura de Alvise se centra sobre todo en los jóvenes, se centra sobre todo en voto masculino, muchísimo más que voto femenino, y es verdad que si lo distribuimos sociodemográficamente, insisto que a la espera de los estudios postelectorales, pero que sí tenemos, sabemos que ha sacado de media en el conjunto nacional el 4,6% de los votos bálicos, y donde se ha situado por encima han sido las comunidades como Málaga, como Almería, como Murcia, como Madrid, como Cádiz y como Sevilla, es decir, es verdad que son zonas, provincias donde el Partido Popular y Vox son fuertes, pero sí, como tú bien señalabas, es sobre todo, bueno, pues en el sur, sin embargo, por ejemplo, en Galicia, en País Vasco, en Cataluña, no ha superado esa media del 4,6% nacional. Por hablar del Aragón, en el caso de las tres provincias de Aragón, ha superado ese 4,6% que ha conseguido el conjunto de España, es verdad que por poco en Huesca y en Teruel, ha sacado el 4,7% y se ha situado como quinta fuerza política. Ha tenido mayor peso, por ejemplo, en Zaragoza, que ha obtenido el 5,2%, también se ha situado como quinta fuerza política. Pero como bien señalabas, tiene que ver con voto de derechas, con voto joven, con voto masculino, que se sitúa por lo menos a la espera, insisto, de estos postelectorales, en estas provincias que tienen una tasa de paro superior a la media nacional y que son ciudades intermedias desde el punto de vista poblacional y también los entornos de las grandes capitales. Es decir, que digamos que ha quitado voto joven, ha quitado voto de derechas, de la más derecha, y ha quitado también voto de estas ciudades intermedia a Vox y al Partido Popular. Es verdad que estamos hablando de elecciones europeas, es verdad que en el caso de unas elecciones generales sabemos que el sistema electoral perjudica estas formaciones, en principio, minoritarias, pero en todo caso es un aviso para Partido Popular y para Vox, porque sabemos que una de sus opciones para llegar a la Moncloa pasa indudablemente porque la fragmentación en el espacio de la derecha pues no sea o que se reduzca única y exclusivamente a dos partidos y no a tres formaciones políticas como pasaba antes cuando existía Ciudadanos. Estamos hablando de cuál es el tipo de votante, tienen que ser votantes también que se muevan en las redes sociales y que estén en Telegram, porque es exclusivamente donde se ha movido esta agrupación de electores, se acabó la fiesta. Sí, totalmente. Fíjate que aquí han roto los canales tradicionales de comunicación política que tenía que ver, obviamente, pues con los medios tradicionales en función de las edades, los más mayores a través de la televisión, también de la prensa, es verdad que los más jóvenes a través de las redes, no tanto las redes sociales sino información online, pero está claro que, desde luego, la aparición que ha tenido Alvise Pérez durante la campaña en los medios tradicionales ha sido mínima o ha sido muy reducida y, además, el público al que parece que se dirigía es verdad que es un público que no se informa de cuestiones políticas por medios tradicionales sino que se informa a través de redes sociales. Es decir, que en este caso ha tenido mucho peso el tema de la información que ha corrido a través de las redes sociales y que ha impactado, por lo tanto, más en los jóvenes. Esto, bueno, lo sabemos que es verdad que los medios tradicionales estáis atravesando, pues desde hace tiempo, no sé si es una crisis, se puede denominar crisis, pero desde luego ya no constituyen el canal privilegiado a través de los cuales una parte importante de la ciudadanía se informa de las cuestiones políticas. Y esto, obviamente, es preocupante por una cuestión. Dentro de la confianza ciudadana en instituciones, una de las que aparece con menor confianza tiene que ver precisamente con las redes sociales, aunque parezca contradictorio. Es lo que más se ve en el caso de los jóvenes, pero al mismo tiempo saben que corren muchos buros. Y en este sentido, una de las preocupaciones de los ciudadanos mayoritarios en el conjunto de España tiene que ver con este miedo a las fake news y cómo pueden incidir estas fake news en la democracia, en la calidad de la democracia. Y creo, por tanto, que es preocupante porque 800.000 personas hayan votado un programa donde se sabe que, bueno, no se conoce en profundidad realmente cuál es el programa, pero que está fundamentado en muchas ocasiones en cuestiones que no están contrastadas. Creo que ahí todos tenemos una gran responsabilidad y creo que ahí tenemos un gran desarrollo por hacer en los próximos años. Bueno, y habría que preguntarse por qué la población joven vota quizá a formaciones como esta o vota a Vox, donde también hay mucho voto joven, hombre. Sí, aquí fíjate que el mayor desconcierto parte entre Vox porque parecía más o menos que tenía canalizado, sabía, controlaba cuáles eran los mensajes que mejor atraían a cierto público, a cierto tipo de elector y además estas eran unas elecciones donde, en principio, uno de sus temas estrellas que tiene que ver con la inmigración iba a tener mucho peso. Lo tiene en Europa y, por lo tanto, estas elecciones pues iba a tener también en las discusiones el tema migratorio. Además, es un tema donde, bueno, pues el Partido Popular se siente más incómodo para hablar de ciertas cuestiones, sobre todo estando en la presencia de Vox y, como digo, eran condiciones, digamos, propicias. Pero, sin embargo, bueno, pues ha aparecido esta candidatura a su derecha donde, como digo, deja, en cierta medida, desconcertado también a los dirigentes de Vox. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el mensaje que transmiten que no llegamos a transmitir nosotros? Y esto tiene que ver, como decías, bueno, todavía creo que no están localizadas exactamente las causas, pero, indudablemente, tiene que haber, y lo hay seguro, una desafección con los actuales partidos políticos para canalizar las demandas de una parte importante de la ciudadanía. Demandas que tienen que ver, en principio, pueden tener que ver con temas económicos, dado que parece que el mayor peso electoral que ha conseguido Albice ha sido en aquellas provincias donde la tasa de paro es mayor, pero tampoco en el programa de Albice ha habido un mensaje o un programa económico en este sentido. O sea, que tendría que ver más con esta pelea o esta percepción que tienen que representa lo que está fuera del sistema Albice y que ya no lo representa a Vox y que, por lo tanto, esto puede que sea el mayor atractivo. Pero insisto que queda todavía por conocer cuáles son las motivaciones reales para que una parte importante de la población, entre ellas los jóvenes, voten a estas candidaturas de extrema derecha, porque no solo lo hemos visto en España, lo hemos visto en el resto de Europa, donde no se ha producido un tsunami, pero se ha producido algo que para mí creo que es más preocupante. que es un crecimiento constante de los partidos de extrema derecha en toda Europa, donde van a representar ahora mismo una quinta parte del Parlamento Europeo. Eso significa que no, los partidos tradicionales no han dado con la clave exactamente de las preocupaciones o de las demandas de esta parte de las sociedades, ¿no?, y que no ven en los partidos tradicionales o no ven en los canales políticos tradicionales cómo canalizar, como insisto, sus demandas. Queda todavía mucho análisis, pero indudablemente es preocupante porque sobre todo es entre los jóvenes que al fin y al cabo es el futuro donde este tipo de partidos políticos o estos líderes políticos parece que están teniendo mayor alcance. Pues José Pablo Ferrandiz, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora. Gracias. Gracias. Gracias.